Nada por aquí, nada por allá, son palabras claves para empezar Tu varita mágica en tus manos, a todos van a asombrar Con un toque mágico, con un toque Con un toque mágico A mi abuela, a mi abuela, con todo mi corazón Para que hagan conmigo, yo les canto esta canción Osorron, osorron, el oso de la canción Osorron, osorron, si el tiempo su pano son Tocan la linda así, la rica bien y la luna con Dios Mueve de la cara a la chichis y canta el amor Osorron, osorron, el oso de ti A la chichis y canta el amor Gracias por ver el video